Victoriano Lorenzo Victoriano Lorenzo es un héroe nacional traicionado por liberales y conservadores en el buque de Wisconsin donde se firmó la paz en Panamá fueron los norteamericanos en su buque de guerra junto a estos traidores que mandaron a Fusoleja Victoriano Victoriano lo fusilaron como un delincuente pero es un héroe nacional nosotros nos sentimos herederos de esa lucha de Victoriano y reivindicamos ante el altar de la patria rendir honor y gloria a Victoriano Lorenzo y a los chupacuchadores sociales de Panamá estos 116 años representan 116 años de resistencia a nuestro pueblo que sigue luchando por encontrar su victoria definitiva y nosotros vamos a seguir aportando nuestra capacidad nuestro talento, nuestra lucha junto a nuestro pueblo hasta alcanzar esa victoria definitiva debo aprovechar para plantear públicamente que estamos exigiendo el 2% que sacamos en las elecciones recién pasadas 2% en alcaldía, diputación y representación esto no se lo pueden robar y menos de la forma descarada en que han alterado los números en las actas tenemos la prueba estamos pidiéndole una reunión al magistrado presidente para debatir este problema y ya el día miércoles estuvimos en el tribunal electoral exigiendo una auditoría a las actas porque esto es matemática simple aquí engañaron al pueblo discutiendo consciente, medio consciente y ahí se fue la discusión de esos días para esconder el gran problema que hay de las actas y de la forma en que se están robando los votos así que esto es importante decirse al país en el marco de estos 116 años de la lucha y del sacrificio que hicieron pagar a Victoriano con su vida por enabordar la bandera de la verdad ¡Gracias!